Conviértete en el mejor estratega del rey de los deportes. Una carrera apasionante, llena de desafíos y recompensas. Elabora tácticas de juego y aprende a dirigir equipos de fútbol a nivel formativo, amateur, femenino y profesional. Estudia Dirección Técnica de Fútbol en el ISTFQ. Y vive de lo que te apasiona. ISTFQ. Una nueva forma de vivir el fútbol. Inscríbete ya. Periodo Abril-Agosto 2021. Somos ISTFQ.